La premisa es clara, simple y concreta. Cambia tus objetivos por compromisos. Deja de hacer listas interminables de cosas que quieres lograr esta semana, este mes, este año, esta vida, y crea una lista pequeña de compromisos para ser y hacer algo que te acerque a lo que quieres sentir, pensar y tener. Esta reflexión surgió en mí luego de haber leído un libro titulado El Antídoto contra el Positivismo, en el que habla en uno de sus capítulos sobre lo letal que pueden ser nuestros objetivos para nuestra vida. Él toca un ejemplo drástico de alguien que tenía el objetivo de subir el Everest y redujo toda su existencia a ese objetivo. El resultado que obtuvo fue la muerte. Bueno, lo mismo, pero en proporciones distintas, nos puede suceder. En el afán de lograr nuestros objetivos, podemos matar muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, habrá quien tenga el objetivo de tener un mejor trabajo o subir de puesto y en función a ese objetivo pueda terminar matando su vida social, su salud, sus actividades recreativas, en fin. Alguien que tenga el objetivo de encontrar el amor, algo que de entrada ya es muy abstracto, bueno, también lo puede llevar a matar sus otras relaciones, su autoestima, su confianza, porque si no alcanza dicho objetivo o si no lo encuentra o si ese objetivo lo defrauda, sufrirá más que cuando no lo tenía. En fin, otro ejemplo podría ser este famoso objetivo de ser feliz y disfrutar la vida. Algo que a primera vista suena bien y que incluso parecería absurdo no buscarlo o no tenerlo presente, pero perdemos de vista que la felicidad o el disfrute es un estado que sucede, no es algo que permanece. O sea que así como llega, se va. Esa es su naturaleza. Entonces, cada que no lo tengas o experimentes, vas a creer que todo el resto de cosas que existen alrededor de tu vida, pues no importan o que solo importan para lograr esa sensación de felicidad o disfrute. Bueno, todas estas cosas, todas estas perspectivas que acabo de mencionar son muy reduccionistas e incompletas para la vida porque pueden mantenerte y que más bien dicho pueden mantenerte en un estado de insatisfacción constante. Entonces, mi crítica a los objetivos baja un poco por ahí, pero antes de profundizar en eso, quiero mencionar algunas cosas funcionales o favorables de los objetivos. Y es que los objetivos sirven para identificar deseos, creencias y prioridades. Esto significa que podemos saber dónde está el corazón de una persona a través de los objetivos que se plantea. Detrás de un objetivo está un deseo, algo que no se tiene y que se espera alcanzar o tener. Pero también hay muchas creencias detrás de los objetivos que pueden ser limitantes o expansivas para las personas. O bien, en los objetivos puedes reconocer las prioridades de alguien en el momento presente. En fin, identificar esto detrás de los objetivos, los deseos, las creencias, las prioridades, se vuelve algo favorable porque es una vía de autoconocimiento personal y social. Bien, otra cosa favorable de los objetivos es que te ofrecen un norte, una dirección, una ruta a caminar. No pocas veces el sufrimiento humano viene de no saber qué hacer con la vida o a dónde ir. Entonces, un objetivo bien planteado puede ponerte en ruta hacia un buen lugar, hacia un lugar en el que te gustaría estar. Y una última cosa favorable es que los objetivos te dan foco, te mantienen enfocado. Algo indispensable en un mundo donde la atención es el principal activo a capitalizar de parte de las personas o las empresas. Entre múltiples beneficios creo que hay en el enfocarse, creo que de los principales son que te mantienen activo, que te provocan satisfacción, que te permiten desarrollar aquello que quieres ser o hacer. Bien, dicho esto, pasemos a la crítica de los objetivos para complementar esta perspectiva y mejorar nuestro planteamiento de objetivos en el futuro, creo. Ok, tendrá el problema de los objetivos, en realidad no son los objetivos en sí, porque, como te acabo de mencionar, tienen muchos beneficios poderosos para tu vida. Pero el problema que surge es que los objetivos pueden ser muy abstractos, pueden ser irreales, pueden ser muy efímeros o pueden ser muy limitantes y tóxicos. Vamos a explicar cada punto para tenerlo más claro. Cuando hablo de que pueden ser muy abstractos o confusos, es que básicamente no son claros ni concretos. Tener un objetivo, como comer saludable, hacer ejercicio, ser mejor amigo, encontrar trabajo, es algo muy abstracto y a la vez incompleto. Porque simple y sencillamente no estás respondiendo a las preguntas de ¿eso qué significa? ¿eso cómo se ve? ¿eso cómo se siente? ¿eso cómo se escucha? Las preguntas que realmente van a ayudarte a descifrar si tu objetivo es auténtico y realizable en tu vida. Responder a estas preguntas de ¿qué significa tu objetivo? ¿cómo se ve? ¿cómo se siente? ¿cómo se escucha? Es lo que va a impulsarte a su realización. De lo contrario, se quedará ahí como una bonita intención. Algo que nos encanta hacer porque nos hace creer que estamos yendo por el camino correcto. Pero déjame decirte que si tus objetivos no tienen acciones, emociones y pensamientos claros de fondo, son simple y sencillamente una ilusión, un placebo mental que te has comprado para sobrellevar tu mediocridad existencial. Bien, hablemos de lo irreal que pueden ser nuestros objetivos y con esto me refiero a lo absurdo, por no decir estúpidos, que pueden ser muchos de ellos. Por ejemplo, el famoso objetivo de hacer ejercicio o comer sano. Algo que de suyo, creo yo, ni siquiera debería ser un objetivo, sino más bien una acción cotidiana de la vida diaria, así como respirar. Pero bueno, para muchos esto tiene que plantearse como objetivo porque han tomado conciencia de que pues tienen malos hábitos y ok, necesitan un objetivo, necesitan plantearte esto como un objetivo y que chingón que quieran hacerlo e integrarlo en su vida, ¿no? Pero bueno, si dicho objetivo de hacer ejercicio es ir todos los días al gimnasio, tener una dieta estricta, cuando nunca has ido al gimnasio, nunca has hecho una actividad física, nunca has tomado una dieta, no conoces el tipo de alimentos que te favorecen, entonces dicho objetivo se vuelve irreal y con eso me refiero a mal calibrado. Y es que lo absurdo de los objetivos viene de que no están adaptados a tu realidad. Y tu realidad en este ejemplo muy concreto es que nunca has ido al gimnasio, nunca has llevado una dieta y sobre todo nunca has establecido una rutina de algo. Entonces dicho objetivo se va a tornar muy complicado porque el significado que le has dado es muy alto o mejor aún, no está adaptado a tu contexto, circunstancias y personalidad. Entonces, además de irreal, este objetivo se vuelve tóxico y limitante. Y un objetivo se vuelve tóxico cuando te hace experimentar malestar, todo el tiempo que permaneces sin lograr dicho objetivo. Y un objetivo se vuelve limitante cuando te impide desarrollar o atender otras áreas de tu vida. Entonces, para reconocer si un objetivo está siendo o no favorable para tu vida, tendrás que preguntarte, ¿estoy disfrutando el proceso hacia mi objetivo? ¿Se siente bien caminar hacia él o estoy sufriendo más por no lograrlo? Y dos, ¿mi objetivo me aleja de lo que quiero? ¿Me afecta mis relaciones, mi trabajo, mis emociones, mi salud física? Respondiendo a estas preguntas, ya podrás calibrar mejor tus objetivos y hacer los ajustes necesarios para que realmente sean favorables para ti. Ahora, por último, quiero mencionar que muchos de nuestros objetivos son muy efímeros, es decir, que puede que no estén autorrealizándonos como tal. Y esto es muy curioso porque uno pensaría que los objetivos están ahí para nuestro desarrollo y nuestra felicidad, que claro, si ayudan en algo, pero a veces, si no somos claros en ellos, y peor aún, si no nos conocemos a nosotros de verdad, podemos estar planteando objetivos que no son nuestros o objetivos que nos van a dejar en un lugar de insatisfacción, en un sitio en el que, pues, no queríamos estar o nos decepciona. Hay millones de ejemplos de personas, y me incluyo, que tenían el sueño de trabajar en tal o cual lugar, y una vez que consiguieron ese objetivo y pasado poco de tiempo, pues el encanto se esfumó e incluso se vuelve algo indeseable estar en ese lugar porque dicho objetivo al inicio no estuvo cargado de claridad y de un significado contundente. A veces tenemos que vivir estas cosas para entender mejor o aprender, mejor dicho, de una forma más clara o certera a plantear los próximos objetivos que siguen hacia adelante en nuestra vida. En fin, podríamos seguir filosofando de los objetivos, pero aunque no lo creas, no quiero hablar de esto, sino de los compromisos. Pero no quería hacerlo sin plantear mi perspectiva de los objetivos que ésta serviría para entender mejor lo que quiero decir de los compromisos, que sí pueden ser una mejor opción para lograr aquello que se quiere ser y tener. Bien, quiero partir a hablar de los compromisos dejando claro que así como con los objetivos, los compromisos también deben de ser claros y responder a las preguntas que me parecen fundamentales de cómo se sienten, es decir, qué emociones provocan estos compromisos, cómo se escuchan, es decir, qué pensamientos predominan en torno a estos compromisos, y tercero, cómo se ven, es decir, qué acciones protagonizan dichos compromisos. Sin estas preguntas resueltas, lo que vas a tener es solamente una bonita intención o una bonita ilusión de mejora. Dicho esto, quiero mencionar que la principal cualidad de los compromisos, a mi parecer, es el coraje. Palabra que se deriva de cor, que es corazón, y que durante mucho tiempo se le vio como el centro de la emoción, del valor, de la pasión, de la valentía. Entonces, a mi parecer, el compromiso habla del coraje que tienes para vivir. Y esto se reconoce muy fácilmente. Alguien comprometido con algo lo identifica rápido e inmediato, y de inmediato te genera admiración. Quizás uno de los ejemplos más recientes que pudimos presenciar fue ver a los jugadores de Argentina y Francia disputarse la final de fútbol. Independientemente del ganador, se notaba en ese partido el compromiso de todos los jugadores por dar lo mejor de sí para ganar el partido. Bueno, además de esto, creo que los compromisos tienen una energía distinta a los objetivos. Con esto quiero decir a que se sienten, se experimentan de forma distinta un objetivo que un compromiso. Y veámoslo de la manera siguiente. Creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de no cumplir un objetivo, de olvidarlos o dejarlos, ¿no? Y reconocer que de alguna u otra forma pues podemos seguir con nuestra vida y plantearnos nuevos objetivos para poder cumplirlos, ¿no? con cierto o no disgusto. Y eso, a mi parecer, hace que los objetivos tengan una energía baja. Porque inconscientemente sabemos que si no lo logramos no pasa nada. Y que siempre podemos volver a plantearlos y volver a dejarlos también las veces que sean necesarias. No por nada surge cada año nuevo este mame de los objetivos del próximo año. Y se repite año tras año tras año tras año porque le hemos dado este significado y esta carga a los objetivos como algo que sí puedes planteártelo. Está muy chingón y te motive y lo que quieras. Pero también sabemos que los puedes dejar. Se pueden quedar ahí. Y puedes retomarlo las veces que quieras. Bueno. En cambio, los compromisos o la energía de los compromisos es distinta. A mi parecer, el compromiso tiene una mayor fuerza justo por lo que te comentaba por el coraje que implica asumir uno de ellos. Y es que no es lo mismo tener el objetivo de casarte y tener una boda increíble que comprometerte con una persona a construir un hogar, una familia y una relación saludable. Tampoco es lo mismo tener el objetivo de hacer ejercicio a comprometerte con dominar tu cuerpo, fortalecerlo, mantenerlo sano, mantenerlo flexible, para tener un óptimo rendimiento en tu trabajo con tus seres queridos o para cumplir tus sueños. En fin, yo espero estar lograr transmitiendo esta sencilla pero poderosa distinción que tiene que ver mucho con eso, cómo experimentas una u otra cosa. Y quizá tengas que hacer el pequeño ejemplo o el pequeño ejercicio perdón de identificar cómo te sientes o qué hay detrás de un compromiso que tú has tomado y que hay detrás de un compromiso que hay de fondo de un objetivo que has tomado. Casi estoy seguro que cuando has tomado un compromiso tu energía, tu motivación y coraje vital aumenta y está más presente para hacer realidad aquello con lo que te comprometiste. Y pasa lo mismo. También creo que puede que te has planteado muchos objetivos y muchos de ellos los has dejado o se te han olvidado o lo que sea y ya y no pasa nada y seguiste con tu vida y llegó año nuevo y te volviste a plantear otros. No sé. Bueno, el caso es que con los compromisos a mi parecer siento que trasciendes también los procesos y las acciones que claro son importantes pero creo justo eso las trasciendes eso. Es decir, llevas eso esas acciones ese checklist que de pronto tienes ahí para lograr tal o cual cosa a un sentido distinto porque se experimenta de forma diferente un compromiso que un objetivo y tal vez para ser más claros voy a contarte uno de mis compromisos que tuve el año pasado y que voy a sostener este año y es muy probable que sostenga toda mi vida porque bueno paréntesis también o un añadido algo que también distinga los compromisos es que son atemporales que no tienen una fecha límite como los objetivos y que los compromisos te acompañan el resto de tu vida bueno yo me comprometí con algo que no que no había hecho consciente como un compromiso sino que mientras reflexionaron esto reconozco que es un compromiso que hice conmigo mismo y es el de expandir mis límites esa es la premisa ahora cómo se siente expandir mis límites de entrada se siente incómodo pero justo se siente incómodo porque justo me abro a un sitio desconocido pero también se siente retador se siente también asombro de tocar una nueva realidad y se siente enriquecedor y expansivo estar ahí en un nuevo sitio en un nuevo lugar donde experimentas sientes y piensas nuevas cosas ahora cómo se escucha es decir qué pensamientos hay en torno a esta premisa de expandir mis límites pues están esos pensamientos que dicen no existimos la vida no es tan seria como lo crees te vas a morir ama con libertad confía agradece no eres tan importante como crees hazte responsable de ti elige libertad elige qué pensar qué sentir qué hacer y finalmente cómo se ve expandir mis límites bueno las acciones que hay detrás de a expandir mis límites son las de hacer cosas que normalmente no hago como ir a un antro solo cosa que ya hice por eso lo menciono cómo viajar solo cómo tomar un curso de improvisación algo que estoy haciendo y que disfruto mucho cómo salir con personas completamente nuevas y conocerlas genuinamente cómo ir a eventos sociales probar nueva comida salir de casa de mis padres en fin son estas acciones las que a mí me dicen que estoy habitando este compromiso de expandir mis límites ahí tienes este ejemplo muy personal de uno de mis compromisos que te digo sin duda quiero sostener el resto de mi vida porque me ha ayudado a construir mi ser y a esto quería llegar creo que los objetivos te ayudan a construir tu realidad y tu hacer pero los compromisos te ayudan a construir tu ser aquello más profundo y fundamental que ya eres y que quieres potenciar con los objetivos esperas llegar a lugares y conseguir cosas muy concretas de hacer ejercicio tener un cuerpo bonito un mejor trabajo ganar más dinero estudiar una maestría tener mejores oportunidades viajar por el mundo nuevas experiencias bla 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 pero bueno digamos que todo esto son cosas que construyen tu historia hacia afuera es decir aquello que que los otros ven porque de todas estas cosas que te mencioné estoy seguro que muchas de ellas o todas las vas a querer presumir con el mundo activo o pasivamente y creo que ahí está otro indicador de los objetivos este deseo de presumir dicho logro a los demás en fin por otro lado los compromisos a mi parecer tienen que ver con lo que traes dentro con lo invisible de ti o en ti y que no necesariamente esperas presumir al mundo o esperas un reconocimiento social por ejemplo a mí me queda muy claro que expandir mis límites es algo que solo yo entiendo y es algo que solo yo disfruto a mi modo y que las otras personas sepan o no sepan de eso me da igual yo lo comparto pero no pongo ahí el valor de dicho de cumplir dicho compromiso en que los demás lo vean no más bien dicho objetivo me mantiene enfocado en desarrollar eso porque alimenta o expande mi ser o construye mi ser y eso es algo íntimo y algo muy profundo de mí para un poco tenerlo un poco más claro voy a contarte otro de mis compromisos que es el de hacerme responsable de lo que siento lo que pienso y lo que hago algo que ya de entrada puedes notar no tiene fecha de cumplimiento ni es algo efímero ni es algo presumible socialmente sino que se trata de algo profundo que requiere de coraje para realizarse este compromiso es quizás uno de los más importantes en mi vida porque me invita a tomar conciencia constantemente de lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo además me impide hacerme la víctima y me motiva a ser valiente con lo que enfrento en mi realidad cualidades todas estas que mencioné que ayudan a cumplir objetivos los objetivos que me proponga que es algo natural o una consecuencia natural de tener compromisos y este es el último punto al que quiero llegar y la razón por la que creo que los compromisos son más importantes que los objetivos y es que cuando te comprometes puedes identificar la actitud que debes tener para realizar algo y las acciones concretas que te llevarán a lograrlo si logras comprometerte con algo que sabes que te hará mejor persona como resultado tendrás el cumplimiento de varios de tus objetivos pero apuntaste porque primero apuntaste a tu ser y luego a tu hacer o tener y ahí a mi parecer está la clave para lograr cosas aquello que quieres en la vida entonces por último diría que si quieres lograr tus objetivos tengas compromisos claros contigo porque es más importante aprender a hacer lo que te propones que lo que te propones o dicho de otra forma es más importante el compromiso que haces contigo que el objetivo que quieres lograr en fin espero te haya servido de algo esta reflexión que en serio para mí ha sido muy reconfortante muy clara y muy fortalecedor reflexionar sobre esto porque me permite ir con mayor certeza hacia adelante bueno por último quiero contarte de un chismecito personal y es que estoy iniciando una nueva etapa de mi vida en la que pues ya me independicé de mis padres por completo y te lo cuento porque estoy seguro que esta nueva temporada de mi vida estará protagonizada por nuevas experiencias nuevos aprendizajes nuevas reflexiones que seguiré aquí compartiendo de forma muy esporádica con el único fin que ha tenido siempre y tendrá este podcast de pensar sentir y vivir mejor gracias por llegar hasta aquí te amo nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo ¿qué tal? soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz penetrar un uso rápido Gracias por ver el video.